Hola, bienvenido a un video más de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos, en donde encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas, tanto en la estadística y la minería de datos, como en el Machine Learning, las cuales te permitirán convertir tus datos en información valiosa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que presiones la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. En SQL también es posible crear una tabla nueva a partir de una tabla que ya existe. Por ejemplo, podríamos estar interesados en tener almacenada solamente la información correspondiente a los campos género, edad y el tiempo que le tomó en llegar a la meta a los corredores. Para crear con estos campos una tabla nueva sobre la que estemos llevando a cabo consultas de una manera más eficiente. Para hacerlo, vamos a utilizar el comando Select indicándole los campos de la tabla Maratón Nueva York en los que estamos interesados, que en este caso, como mencionaba hace un momento, son el género, la edad y el tiempo que le tomó en llegar a la meta a cada uno de los corredores. Una vez que le indicamos los campos en los que estamos interesados, colocamos la palabra clave INTO, seguida del nombre que queramos asignarle a la tabla que estamos creando. Yo le pondré Maratón Nueva. Utilizamos el comando From para indicarle la tabla de donde tomará la información, que como ya dijimos, se trata de la tabla Maratón Nueva York, la cual contiene más campos, como son el número de competidor, el lugar en el que llegó y el lugar de procedencia de los corredores. Ejecutamos el código, refrescamos la información y le pedimos que nos despliegue la información contenida en la tabla que acabamos de crear. Si queremos verificar que las columnas de la tabla que acabamos de crear contengan las mismas características que las de la tabla original, podemos ir al menú Diseño y comparar ambas tablas. Vamos a ver primero las características de las columnas de la tabla Maratón Nueva. Vamos a Diseño y vemos que Gender o Género es de tipo n bar chart, Age es de tipo int y Time es de tipo float. Un uso más interesante sería el almacenar en una tabla los datos que continúe una vista, para que de esta manera no se pierdan en el momento en el que cerremos la sesión del manejador de bases de datos de SQL Server. Ya que, como recordarás, una vista es una tabla temporal en donde guardamos los resultados de una consulta. Para mostrarte un ejemplo de creación de una tabla a partir de una consulta llevada a cabo, voy a utilizar la base de datos Maratón. Con el comando Create View, creamos una vista llamada Mexicanos. Le llamé así debido a que en ella guardaré la información correspondiente solamente a los corredores, cuya nacionalidad sea la mexicana. Vamos a guardar solamente las columnas Competidor, Lugar en el que llegó, Género, Edad y el tiempo que le tomó en llegar a la meta. El campo Home no tiene caso tomarlo en cuenta, ya que todos los registros tendrán el valor MEX. Para indicarle que queremos que guarde solamente la información correspondiente a los mexicanos, colocamos la cláusula Where Home sea igual a MEX. Voy a correr este código para crear la vista. Y a pedirle que me muestre la información obtenida con la consulta. Es decir, que me muestre todos los campos de la vista mexicanos. Y vemos que ahora solamente nos trae 15 registros de un total de 1000, que son los correspondientes solamente a los corredores mexicanos. Ahora que ya tenemos guardada la información en la vista mexicanos, la vamos a guardar en una tabla a la que llamaré tabla mexicanos. Esto lo hacemos de la misma forma en la que creamos la tabla maratón nueva en el ejemplo anterior, utilizando el comando Select, solo que ahora utilizaremos el símbolo asterisco para indicarle que queremos que incluya todos los campos que contenga la vista llamada mexicanos. Le pedimos que nos muestre la información contenida en la tabla mexicanos. Y vemos que contiene solamente los registros correspondientes a los mexicanos que participaron en el maratón de Nueva York. Y en el explorador de objetos ya nos aparece la tabla como parte de la base de datos Maratón. Por último, te mostraré cómo puedes obtener una tabla que contenga los valores de un campo determinado, asegurándonos de que estos no se repitan. Por ejemplo, aquí estamos viendo la tabla Actividades Extra, que se encuentra en la base de datos Alumnos. Esta tabla tiene dos campos, el IDNUM de los alumnos de una escuela, los cuales se encuentran registrados en una actividad extracurricular como puede ser robótica, baile o canto. Y el campo Actividad, en el que se muestra la actividad extracurricular en la que está inscrito el alumno en cuestión. Si quisiéramos crear una tabla que contenga únicamente el listado de actividades que ofrece la escuela, entonces volvemos a utilizar el comando Select, pero ahora le agregamos la palabra clave Distinct para que nos traiga los valores de las actividades sin que la información se repita. Le indicamos la columna sobre la que se va a aplicar la palabra clave Distinct, que en este caso es la columna Actividad, seguida por la palabra clave Into y el nombre que queremos que le asigne a la tabla. Como siempre, utilizamos el comando From para indicarle en cuál de las tablas de la base de datos alumnos se encuentra la columna Actividad. Refrescamos la información y le pedimos que nos despliegue la información almacenada en la tabla Lista de Actividades que acabamos de crear. Y vemos que hay cinco actividades extracurriculares que son ofrecidas en la escuela, que son baile, canto, fútbol, gimnasio y robótica. Si conoces a alguna persona a la que pudiera hacerle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavesml.com Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!